La belleza es un concepto tradicionalmente asociado a la estética. La concepción de belleza puede variar entre distintas culturas. La mujer perfecta es segura de sí misma, tiene hermoso cabello, es alta, la luz grande, es cintura pequeña y son delgadas. Asimismo, los hombres bellos tienen actores marcados, son altos y generalmente muestran a productos masculinos. Para llegar a ese estándar de belleza, la gente compra ropa fina, se maquilla y ven a noches de publicidad. ¿Dónde viene el concepto de la belleza? El concepto de belleza viene desde la antigua Grecia. Los griegos consideran el concepto de belleza sumamente importante para las artes y la ética. Genoconte estableció tres conceptos de belleza que diferencian entre sí. La belleza ideal, que se basaba en la composición de las partes, la belleza espiritual, el repleto del alma que puede verse a través de la mirada y la belleza funcional. Gracias a su concepto de belleza, los griegos tuvieron mucha influencia en la tradición de dicho concepto. En nuestra sociedad, la belleza se enfoca en la apariencia. Por eso las mujeres han desarrollado desórdenes alimenticios como bulimia, anorexia, entre otros, para llegar a estos estándares de belleza. Además de desarrollar estas enfermedades, también desarrollan autoestima bajo, ya que se comparan constantemente con modelos de pasarelas. Entrando en estados depresivos y de ansiedad y poco volarecen a sus logros y objetivos realmente importantes. Pertenecer al mundo de la moda no es tarea fácil, y menos para una mujer. Hay demasiados estereotipos físicos que deben seguir para llegar a las pasarelas. Esto gracias a los estándares de belleza que se han dado impuesto dentro de la sociedad. Rubia, ojos claros y delgada es la definición de mujer perfecta. Según los medios y muchos han querido alcanzar esos mismos ideales para formar parte de lo que se considera bello. Afortunadamente en los últimos años se han dado un cambio donde la belleza natural se está imponiendo al mundo de la moda. Y las mujeres reales han atrevido a mostrarse al mundo como son, sin Photoshop, como las marcas Gucci, Louis Vuitton y Victoria's Secret. Porque te puedes enamorar, puedes llorar, puedes perderte en una historia, puedes aprender, te puedes transportar. La literatura es mágica. La belleza también se puede encontrar en el lenguaje. El lenguaje es hermoso ya que así compartimos nuestras ideas y pensamientos. Asimismo, la literatura es bella ya que te puedes escapar de la realidad y puedes manifestar ideas que podemos encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz empoderó a la mujer a no aceptar el sexismo de un hombre. Asimismo, Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes nos enseñó que la hermosura se puede encontrar en el alma. Y por eso nace el amor con inspectu y con ventajas. Hoy en día, el arte contemporáneo utiliza lo bello o lo feo indistintamente con el objetivo de producir emoción estética, de ir más allá de lo sensible, enterada en el terreno de la experiencia estética, de la emotividad, del juego y de la certeza. Así como en Bellas Artes se trata de capturar cada bello momento en el arte. Con el auge de lo conceptual y de lo popular, el arte actual se evapora en cualquier acción humana. Lo feo puede ser estético y lo artístico puede ser cualquier cosa. El obra que siempre intentó tener el arte dejó de existir. Todo se ha vuelto imponderable, ilógico e indeterminado. Y se expresa mediante la valoración del gusto o de un vago no sé qué. En los años 80, el filósofo estadounidense Arthur C. Danto llamó a este momento el fin o la muerte del arte. Las bellezas también se puede ver en la arquitectura. La arquitectura captura la historia de un lugar. Por ejemplo, captura las creencias, las ideologías, entre otras cosas. En México se puede ver en Tenochtitlán la belleza, ya que muestra los dioses de los tantecas. En el paso, el centro captura la fusión de dos culturas, que es la mexicana y la estadounidense. Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. Igual que la creatividad puede ser encontrada en el baile, la música o el arte y mucho más. Entonces, ¿qué es la belleza? Para mí la belleza, para mí la familia es la belleza. Y todo lo que va alrededor de eso, sea el amor, sea el convivir. Es lo primero que pensé cuando me dijeron de la belleza. La belleza puede tener muchos significados, pero creo que son dos cosas, dos maneras en las que usualmente lo vemos, ya sea interna, que sería yo. Los sentimientos, los que uno piensa, cómo es uno como persona, cómo trata a la gente. Y creo que, aunque tristemente, la mayoría de la gente se enfoca en la otra parte, que es externa. Que sí está bonita, que sí está guapo. Entonces, creo que en general esas serían las dos maneras en que se ve, externa o interna. Aquí podemos ver que la belleza no solamente se refiere al estético. La belleza se puede ver en la naturaleza. Libro Hasta en un baile Nadie nace feo. Solamente vivimos en una sociedad que critica. Segunda Nueva O UNO começa a imitar atrás ¿Sí? ¡Señor O O El En Cuenta Tepa 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 ¡Gracias!